a ver este es un tema complicado vale es un tema complicado porque hay pues muchas opiniones yo la verdad que obviamente no estoy de acuerdo con la opinión de la que vamos a hablar ahora el caso es que una chavala que es una una dj japonesa en uno de sus conciertos siempre ya después de terminar los conciertos siempre baja donde están los fans para hacerse fotos con ellos y para firmarles autógrafos bueno pues en este caso en uno de estos conciertos la chica baja como siempre lo ha hecho y entonces bueno resulta que algún depravado que había por ahí empezó a manosearle los pechos vale claro eso delante de todos sus seguidores fue terrible fue horrible la chica ha salido diciendo que son en los 12 años de carrera que lleva pues eso no le había pasado nunca básicamente está pasando un poco lo mismo que está pasando en españa con el tema de rubiales pues está pasando con esta chica dj en japón y es que las feministas se han apropiado el relato porque si ellas no son las protagonistas de algo se mueren y algo que es por supuesto en este caso sí que es una agresión sexual sobre todo porque ella se siente agredida y eso es una agresión sexual sobre todo cuando te manosean las tetas delante de todo el mundo obviamente en este caso sí que es una agresión sexual pero las feministas han decidido hacer bandera de ello cuando nadie las ha preguntado y además echar la culpa al anime y al manga vale a decir que el anime y el manga son los culpables de que la sociedad y que los hombres japoneses estén cada vez más salidos y hagan este tipo de cosas habría que coger a la persona esta que le hizo eso meterle un buen paquete meterle un buen puro y que no saliera de la cárcel y decirle preguntarle si a él le gusta el anime y el manga a lo mejor no le gusta entonces ahí ya se les caería un poquito el relato pero bueno da igual esto de vincular cosas x lo que sea lo han hecho con lo hicieron en su momento cuando yo era pequeña estaba de moda hacerlo con final fantasy con la violencia por ejemplo lo han hecho con los videojuegos la sexualización de los videojuegos que eso repercute en digamos en la sexualización que los hombres le hacen a las mujeres en la vida real cuando hay informes que dicen que una cosa no está relacionada con la otra tenéis un vídeo en mi canal principal en mi canal secundario de aquel aquel informe que era un meta análisis de no sé cuántos estudios que desvinculaban la este estudio desvinculaba las agresiones sexuales de los videojuegos que los desvinculaba de la de las agresiones sexuales que ocurrían en la vida real es que es lo mismo que el tema de la violencia en los videojuegos siempre lo mismo no esto siempre ha pasado pero ahora son las feministas y claro aquí hay que preocuparse porque por ejemplo en países como el mío como en españa pues las feministas están gobernando en países como argentina las feministas están gobernando y están legislando entonces claro no es lo mismo que lo diga un colectivo de gente que se siente ofendida por algo en un momento dado que bueno pues se pueden debatir las ideas a que lo diga el esa ese esos representantes de lo que ellos dicen que son representantes de las mujeres pero spoiler a mí no me representáis no habléis en mi nombre vale entonces bueno esto es lo que está pasando vamos a ver un poco las reacciones de la gente tengo que decir que hay reacciones de personas que pues con las que no estoy de acuerdo y vamos a ver qué es lo que están diciendo sobre todo las feministas vale sobre este asunto que por supuesto en este caso sí es una agresión sexual vale porque ella se ha sentido agredida sexualmente y de hecho ella nada más que le sucedió lo denunció para denunció públicamente lo que le había pasado y metió fotos en las redes sociales para ver si alguien podía identificar a esa persona que le había hecho eso pero como están utilizando esto las feministas para cargar con el anime que es que contra el anime que es que me parece increíble culpan al anime de las agresiones sexuales en japón a principios de este mes la popular artista de origen coreano dj sora reportó a través de sus redes sociales oficiales que había atravesado una difícil situación durante una presentación en vivo en japón dj soda mencionó que los hechos ocurrieron durante el osaka music circus festival tras bajar del escenario para saludar a los fanáticos japoneses tal como lo hace tras cada show dj soda reveló que mucha gente estiró sus manos y le manosearon los senos en sus palabras es la primera vez en 10 años de carrera que eso le ocurre al tratar de acercarse a sus fanáticos aquí están las fotos vale ella las ha publicado en todas sus redes sociales la popular artista mostró algunas fotografías en donde se puede ver a miembros del público tocándola inapropiadamente y aunque se nota que está extendiendo su mano para saludar a la audiencia las personas ignoran su gesto y se van directo a sus senos si bien dj soda recibió muchos comentarios a su favor otros afirmaron que esta situación fue su culpa por incitar a los hombres japoneses con su ropa esto desde luego tampoco esto desde luego tampoco es o sea que le digan estas cosas pues obviamente estoy en contra vale esto llevó a que un sinfín de opiniones surgieran en redes sociales pero una en específico se volvió tendencia al acusar al anime de esta situación no creo que entiendan los fundamentos del por qué la agresión sexual a dj sora y el consumo de contenido erótico de anime están relacionados porque no lo están no lo entienden porque no lo están vale o sea una cosa es la no por otra cosa es el genta y otra cosa es agredir y pasar determinados puntos vale eso lo hace una persona que está enferma mentalmente no lo hace un consumidor de este tipo de cosas probablemente porque luego también bueno no me quiero adelantar no me quiero adelantar la raíz del problema es que el consumo de pornografía de anime ha provocado un aumento de los delitos sexuales en la vida real si bien es cierto que las chicas dos de no son reales los otakus dirigen sus agresiones sexuales a las mujeres reales en consecuencia los otakus directamente los otakus dirigen sus agresiones sexuales por cierto os tenéis que suscribir y darle a like y comentar y todas esas cosas en ese caso por supuesto el deseo de agresión sexual estaría dirigido a dj soda nadie debería tener el deseo de agresión sexual pero no se puede esperar mucho de los hombres no se puede esperar mucho de los hombres por lo tanto dj soda ha sido víctima de acoso sexual eso desde luego esto es un hecho y en el caso bidimensional eso es un hecho ahora que la causa sea el anime pues yo lo siento mucho pero pero no vale lo siento mucho pero no dado que las chicas dos de no son reales el deseo de agresión sexual de estos hombres se refleja hacia las mujeres reales a nivel mundial un hombre con deseos de perpetrar contra una mujer en plena adolescencia es tratado como una persona bastante anormal pero este tipo de individuos aparecen en gran número entre los hombres japoneses esto se debe a que muchas obras de anime representan a chicas de secundaria y bachillerato con uniformes escolares como objetivos para el consumo sexual pero la chica la chica no iba con es que no entiendo cómo relacionas esto la chica no iba con un uniforme entonces no tiene sentido veis como todo lo descontextualizan para atacar lo que realmente les molesta les molesta los uniformes vale esto ya lo hemos visto muchas veces el tema de los uniformes en japón las feministas no pueden con el rollo de los uniformes eso ya es algo que ya hay ya de hecho hay muchos proyectos de que van a quitar los uniformes en los colegios y van a ponerlas con pantalones vale que da igual o sea va a haber animes dentro de 10 años cuando eso suceda van a ver animes y mangas con las chicas dibujadas con pantalones y va a dar exactamente lo mismo es que es igual es es que es lo mismo es lo mismo pero bueno ella es en su cabeza eso es un fetiche y no sé qué vale pero es que esta chica no llevaba un uniforme entonces no entiendo la relación la relación sólo la estás haciendo tú porque te conviene ya está ya estoy cansada de oír el argumento de que no existe la influencia del anime sobre las actitudes en el mundo real puede alguna otra razón explicar la inusual obsesión global de los hombres japoneses por las mujeres con uniforme escolar a través del consumo yo no sé pero si te metes en cualquier página no por el tema de los uniformes no es una cosa de japoneses nada más no sólo te digo en just saying sólo te digo eso no es una cosa de los japoneses nada más yo te digo que el role play de de colegiala y todas esas cosas te lo hacen todas personas adultas por cierto los actrices las actrices no por yo lo siento pero eso no es una cosa una es una cuestión sólo japonesa lo del tema de los uniformes escolares no es una cosa japonesa nada más siento romperte tu burbuja vale pero deberías de por lo menos para decir estas cosas deberías de ponerte a mirar qué tipo de no por ahí en el alrededor del mundo y a lo mejor te sorprendes vale porque el role play ese de colegiala yo creo que eso es algo de lo más de lo más habitual vale de lo más habitual creo que es de lo que más hay homosexual de obras de anime los japoneses han adoptado la idea de que está bien agredir a las mujeres que caigan en esta descripción cuántas agresiones sexuales hay en japón quiero saberlo a ver si es que ha habido un repunte brutal de agresiones sexuales en japón a ver si es que ahora de repente tienen un ministerio de igualdad y las han soltado a todo han soltado a todos los violinizadores como aquí en españa y a lo mejor es que hay un repunte y no lo sabemos probamos yo creo que japón es uno de los países en general con menos delitos vale no creo o sea esto a mí me suena tío me suena a chiringuito puro y duro y que están cogiendo cada vez más fuerza las feministas en japón y ahora ya directamente atacan al anime como ya lo vimos en su momento con el tema de que las feministas japonesas llevaron a la onu llevaron a la onu esta problemática tenéis un vídeo mi canal secundario a la onu el tema del anime y del manga es muy fuerte y es que al final todas estas políticas identitarias tan nauseabundas occidentales están calando allí y al final pues el manga y el anime va a acabar pues como ha acabado aquí todo el toda la cultura pop es así es debido a este trasfondo y al hecho de que se critiquen las obras de anime el problema es que el objetivo de la agresión no es una chica vestida de forma erótica sino todas las mujeres de japón no se lo han hecho a ella porque ella es un objeto de deseo porque porque es la famosa la famosa es un objeto de deseo es una es el personaje de moda es el personaje que todo el mundo admira y se lo han hecho a ella obviamente no lo estoy justificando bajo ningún concepto lo justifico pero se lo han hecho a ella no sólo han hecho a todas las mujeres de japón ella sí tiene derecho a quejarse tú no tienes derecho a quejarte por ella vale y menos tienes derecho a quejarte por ella decir que eso es una agresión sexual por supuesto y a creerla porque es que lo estamos viendo en las imágenes por supuesto que hay que creerla en ese caso porque es que está ahí vale las imágenes y ella lo ha denunciado públicamente pero lo que no tienes derecho es a mentir y a decir que eso es no entiendo esta corrente de atacar los productos nacionales sea del tipo que sea de verdad que no lo entiendo sí 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 es increíble por eso suscitan críticas que existen en un nivel completamente distinto de la premisa básica de los individuos son libres de vestirse como quieran y claro esta opinión no pasó desapercibida en los foros de comentario esto todo es un comunicado de una feminista japonesa que intuyo que es bastante importante porque si no nos hubieran dado bombo vale varios en japón comprensible porque no intentan prohibirlo de una vez esto supongo que es sarcástico comprensible mejor ya prohíbanlo prohíban el anime y el manga por favor ya terminen ya con todo esto con toda esta este ataque constante y ya prohíbanlo ya total ya lo que queda ya que lo prohibáis no entiendo cuál sería la solución entonces las mismas autoras mujeres usan también este tipo erótico quieren dejar a las mujeres autoras sin trabajo queréis dejar a las mujeres a las mangakas las queréis dejar sin trabajo a las animadoras a las diseñadoras de personajes las queréis dejar sin trabajo porque muchas son mujeres entonces es que no entiendo aquí tenemos una intolerable agresión una intolerable abuso sexual a una chavala a una dj que lo está diciendo que lo está diciendo que se ha sentido así y ya están las feministas intentando buscar un chivo expiatorio un chivo expiatorio que casualmente es el que siempre sacan a colación que es el anime y el manga casualmente siempre es así porque porque el anime y el manga las hace sentir inseguras las hace sentir amenazadas y ellas no pueden tolerar tener competencia aunque la competencia sean personajes imaginarios no lo pueden tolerar tienen que ser el centro de atención siempre y porque digo porque digo y ya y ya ya terminamos con esto porque digo que esto tiene relación con lo que está pasando aquí en españa no es porque en este caso si es una agresión en este caso si es un abuso sexual pero porque digo que tiene que ver con lo que con lo que ha pasado con el beso de rubiales y todo esto pues porque las feministas utilizan lo que les pasa a mujeres para ser ellas el centro de atención una lucha desesperada por ser la feminista que logré prohibir el hentai ahí está tener esa medalla en sus redes sociales exactamente exactamente eso por un lado huele a que la primera feminista que consiga prohibir que esté prohibido el hentai se va a llevar la medalla y el reconocimiento de todas las feministas eso de entrada y que va a tener su puestito asegurado en la política vamos seguro pero es que además este tipo de cosas utilizan las cosas que le pasan las mujeres para bien o para mal en el caso de japón para mal las utilizan para ser ellas el centro de atención para ser ellas las que elaboren el relato las que difundan un relato que no tiene por qué ser verdad en ninguno de los casos es verdad ni en el de españa con el beso de rubiales ni en este el relato feminista es verdad vale porque por un lado en españa te están diciendo que eso fue una agresión sexual cuando no lo fue y que hay que condenarlo y que el feminismo va a vencer bueno ustedes es que nos hacen una idea las burradas que está escribiendo irene montero a raíz de lo del beso de rubiales luego hay violinizaciones reales y esas les dan igual las violinizaciones reales les da igual también les da igual que que fue hoy creo que fue hoy hoy salió a la calle un violinizador multireincidente gracias a la ley de irene montero vale hoy salió a la calle y que no hoy salió a la calle no no es que no hoy no salió a la calle hoy volvió a se le volvió a detener porque intentó violinizar a una chica uno que había salido con la ley de irene montero vale entonces lo que sucede con las feministas es que todo lo que dicen es mentira utilizan lo que le pasa a las mujeres de verdad para ellas ser las protagonistas ellas para ellas ser el centro de atención porque aquí se debería de estar denunciando un una agresión un abuso a una chavala que de verdad ha pasado lo de la chica dj eso eso debería ser el centro de la conversación y de intentar buscar a los responsables y responsabilizarlos penalmente eso debería de ser lo importante pero no lo importante es que es que es el anime el que tiene la culpa porque porque el anime es un enemigo que ellas tienen en japón desde hace mucho tiempo cosas que hemos visto aquí muchísimas veces sin más sin más eso es lo que está pasando con esta con esta dj que por cierto oye pues condenar totalmente lo que le ha pasado porque es verdad eso es un abuso sexual pero desde luego echarle la culpa a algo que probablemente a lo mejor el que se lo hizo no consume anime o manga o la inmensa mayoría de los otakus pues antes que tocar a una mujer lo mismo se desmayan pues la verdad es que es sangrante es sangrante que lo que están haciendo es intentar buscar un chivo espiatorio y es uno que les viene muy bien vale porque como hacen con todo vale como hacen con todo como hicieron en españa con las azafatas de la fórmula 1 no porque es que están sexualizadas prohibidas bueno pues todo lo que sean mujeres que a ellas les hagan sombra porque ellas son ahora son el estándar de mujer y es como se debe como se debe presentar una mujer ante el mundo tiene que ser bajo el bajo el paraguas del feminismo bueno pues si una mujer no entra por ahí o si una mujer está teniendo más atención que ellas como por ejemplo esta chica denunciando una violinización ya tienen que salir ellas a explicar por qué y eso pues les viene bien porque el anime y el manga pues es que son chicas muy guapas que son chicas muy guapas y cómo vamos a convertir con las waifus eso es imposible bueno pues ahí ya lo tenéis vale en fin súper terrible le damos a la auto y